¿Qué es la fecha del campeonato cordobés? Terminó lo que es la fecha del campeonato cordobés, este fin de semana en San Clemente y se concluyó la última fecha con un segundo puesto, muy ajustado con el primero, muy ahí y los puntos midieron para salir su campeón cordobés. Eso es lo que fue este fin de, hace tres semanas atrás fuimos a Catamarca a la última del argentino y también no llegué a las finales por una cuestión de una caída mía que tuve y en las clasificaciones me caí y el triciclo no estaba apto para llegar a la final así que decidí bajarme. Se rompe lo que es la parte de adelante del frente, entonces no pude llegar pero los puntos de las fechas anteriores me dieron para salir su campeón argentino. ¿Cuántos participan con vos? ¿Entre cuánto se define tu puesto? Y en lo que es el campeonato argentino se unen todas las categorías, la mayoría en realidad y seremos fácil 20 pilotos, 25, lo que es argentino y lo que es el nivel cordobés tenemos 7, 8 participantes. ¿Las personas tienen más o menos tu edad o vos sos como el más chico de esta camada de esta disciplina o este deporte que es bastante nuevo en este tiempo? Sí, es bastante nuevo. En realidad la categoría del argentino se unen los que son las chicas, los infantiles, los nenes de entre 10 y 14 años y los juveniles que es de 14 a 17. Lo que es el argentino, corremos todos juntos. Lo que es el nivel cordobés, no, está yo, después hay nenes más chicos que los infantiles que están entre 10 y 14 y después las damas. Eso corremos por separado. ¿Cómo son las expectativas puestas en un campeonato donde siempre se quiere el primer lugar, pero encontrarse con estos títulos, con estas posibilidades, también debe resultar como sorprendente, aunque vos estés en eso, aunque te prepares para eso, ¿cómo lo recibís? Y lo que pasa es que tuvimos un cambio muy importante este año, lo que fue la primera fecha, la arrancamos con un triciclo que lo hayamos hecho nosotros en casa y después a partir de la cuarta fecha ya arrancamos con un chasis brasilero y me está costando adaptarme, así que fue un cambio distinto porque el otro triciclo ya sabía cómo entraron las curvas, cómo agarrarle la mano, ya lo tenía controlado. Y este todavía no me logro adaptar, pero estamos ahí, ya está casi listo. ¿Con quién viajas a estos torneos? ¿Con quién estuviste en San Clemente este fin de semana? Viajé con toda mi familia, mi papá, mi mamá, mi hermanita y mi abuela. Viajamos todos. Bueno Matías, por supuesto la novedad de hoy ha sido conocer tu nominación para los Cóndor de Plata en lo que respecta a la Agencia Córdoba de Deportes que serán entregados mañana y estás dentro de los río tercerenses que va a estar presente en esto que es Río Tercero, capital nacional del deportista. Sí, nos envió una invitación la semana pasada a la Agencia Córdoba de Deportes y diciéndome que estoy nominado para los premios Cóndor y eso se elige de Córdoba, se eligen a los mejores de cada disciplina y yo salí seleccionado para la mía. No lo puedo creer casi. Todo lo que me destaco más, todos los esfuerzos que hicimos durante todo este año se vio reflejado ahora, así que no lo puedo creer. ¿Sabés quiénes te acompañan en esta nominación? ¿Con quién vas a estar compitiendo? Sí, uno de los referentes más grandes es José Maligno Torres del BMX, que es un rider internacional, viajó a toda parte del mundo, este último tiempo estuvo en China y ahora toca estar con él y otros más del skate, de mountain bike, de todo.